hola a todos muy buenos días o tardes según desde dónde nos estén mirando soy rey bruga el ceo de fintech américas y me alegra mucho de estar con ustedes en este nuevo episodio de el pitch es un programa de 30 minutos en la que traemos empresas de clase mundial presentando sus productos o servicios para apoyarlos en sus procesos de adaptación y transformación digital hoy tenemos con nosotros a face feed es una empresa española experta en verificación de identidad digital de usuarios especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación fue fundada en el 2012 cuenta con filiales en ipad emea y por supuesto latinoamérica y tiene más de 250 clientes en más de 25 países las soluciones de face y crean procesos más seguro que evitan la suplantación de identidad con un tratamiento ético de los datos para conseguirlo face y apuesta por la innovación con inteligencia artificial y machine learning aplicando tecnología blockchain e introduciendo la identidad digital descentralizada como van a ver a continuación tanto sus soluciones como su equipo son de clase mundial para que lo comprueben por ustedes mismos hoy le daremos la palabra a bruno rafael riva de arriba de ella sánchez executive account manager en facebook bruno es un profesional con más de 25 años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos tácticos y transformacionales en instituciones del sector financiero con especialización en soluciones de identidad digital biometría y firma digital en este pitch bruno va a estar presentándoles face y identity platform y cómo esta solución puede ayudarlos a combatir el fraude financiero ahorrar costes operacionales y ofrecer experiencias de usuarios sin fricciones recuerden que la participación de todos ustedes es esencial para que este pitch sea más valioso por eso los invito a realizar preguntas y comentarios a través del chat bienvenido bruno al escenario cómo estás hola rey muchísimas gracias por la introducción es un gran gusto estar con ustedes hoy en este pitch para hablarles un poquito de faith y de las soluciones que proveemos en el ámbito de la de la identidad digital muchísimas gracias por la invitación bueno un gusto de tenerte acá disculpa por él el abuso a tu apellido arriba de neira no es un poco difícil de pronunciar pero si lo has hecho muy bien bueno eso es siempre siempre quiero asegurarme que lo por lo mínimo que los nombres de nuestros invitados sean absolutamente correcto bueno de paso el escenario es todo tuyo y estaré de regreso en unos 15 minutos para continuar con la sesión muchas gracias rey gracias a todos por su participación somos feis y nos dedicamos a la protección de la identidad digital ya estamos en esta industria más de 10 años somos propietarios de la tecnología les voy a contar dentro de un momento eso nos hace ser bastante flexibles en los modelos comerciales de licenciamiento detrás de esto hay muchísimo y más de en realidad 2012 que comentaba rey es el año de lanzamiento a mercado pero años atrás ha habido mucho mucho tiempo y esfuerzo y recursos digamos en el desarrollo de la tecnología somos una empresa basada en españa headquarters en alicante con presencia en más de 25 países entonces nos gusta mucho decir que somos una empresa global que es cierto pero con un enfoque muy local y la razón se las voy a comentar a continuación dado que nos movemos en el ámbito de soluciones del onboarding digital y comprenderán que las regulaciones locales cada país tiene sus particularidades y hemos sabido adaptarnos muy bien en cada uno de los mercados donde tenemos presencia un poco de cifras a alto nivel que ya las mencionamos hace un momento algo más de 250 clientes en el mundo productivos una muy fuerte concentración en sector financiero bancos financieras cajas municipales empresas de seguros y de todos los tamaños de los más grandotes hasta empresas muy locales o regionales y como decía en más de 25 países no más de 10 años con un liderazgo en la vertical de verificación de identidad y que guay sí sin pretender dar mucho detalle algún vistazo de los principales clientes que confían en nuestras soluciones bancos del tamaño de santander y cvc hsbc scochabank por mencionar algunos otras verticales como en viajes latam airlines telcos claro en fin diversas diversas verticales de negocio no entrando un poquito ya en materia antes de entrar ya a las soluciones cuáles son los retos que nosotros hemos venido viendo en la industria en los últimos años esto no es novedad para ninguno pero la transformación digital y el apetito de las entidades de las empresas bancos financieras fintech etcétera por digitalizar cada vez más sus procesos su oferta de canales hacia los clientes dan lugar a la necesidad de adoptar este tipo de soluciones digitales de incorporación de clientes verificación de identidad el celular la laptop la tablet hoy en día es el medio de interacción ya no es tanto la asistencia a una sucursal física por ejemplo eso viene de la mano con con todo el tema de amenazas el cibercrimen es una industria que no se detiene al contrario evoluciona evoluciona muy rápidamente hay mucha inversión de recursos en cibercrimen y los que estamos en esta industria proveyendo las soluciones de este tipo tenemos que estar no solamente al día sino 10 pasos más adelante entonces eso también supone una digamos un reto que los vendors que estamos en esta industria tenemos que asimilar y digamos evolucionar de manera permanente y ya lo mencioné también el cumplimiento regulatorio todo el compliance de los en los diferentes países en materia de onboarding de clientes KYC AML verificación de identidad en canales digitales cada país tiene su propia regulación sus propias exigencias hay muchas cosas en común es verdad sobre todo a nivel de la región latam pero eso también supone un reto importante porque hay que saber adaptar las soluciones la tecnología a los requerimientos de cada país si es que queremos ser pues un jugador relevante en la región en los diferentes países no cierto entonces estamos en la industria de la protección de la identidad la verificación de la idea de la identidad digital y aquí quiero comenzar a introducir dos conceptos que subyacen a todo esto dos conceptos que no deben de faltar y son como los elementos de los dos platos de una balanza seguridad y comodidad o facilidad en todo caso este tipo de soluciones de onboarding digital verificación de verificación de identidad digital se caracterizan por no tener que sacrificar ninguno de los dos esto tiene que ser absolutamente seguro pero también muy fácil muy cómodo muy intuitivo no puede sacrificar seguridad por comodidad y tampoco puede sacrificar comodidad por seguridad es una balanza que tiene que estar en perfecto equilibrio y son realmente los atributos clave para para una correcta adopción no y masificación de estas soluciones y entrando en materia no hablando un poquito del ámbito de las soluciones de onboarding es decir cómo adquirimos por primera vez a un cliente de manera digital en un proceso por ejemplo de apertura de una cuenta o desembolso de un crédito o darse de alta en una aplicación bancaria de una de una fintech no eh nace el concepto ya hace algún tiempo atrás del onboarding digital eh como decía hace un rato haciendo la analogía a un proceso físico donde el cliente iba a una sucursal bancaria por ejemplo y se le pedía su documento de identidad documentos probatorios de donde vive eh verificación de listas negra todo el ámbito del KYC todo eso hoy se traslada al ámbito digital ¿no cierto? a través ¿cómo verificamos todo esto? a través de un celular o a través de una laptop o de una tablet en cumplimiento estricto de todos los lineamientos que el regulador de cada país tiene con respecto al onboarding de clientes entonces eh aquí ya comenzamos a hablar de experiencia de usuario o sea eh en tanto el uso de estas de estas soluciones a través del móvil de la laptop tenga una experiencia de usuaria intuitiva sencilla sin fricciones pues estamos por buen camino seguridad lo mencionamos hace un rato absolutamente eh en cumplimiento de todos los aspectos de seguridad que tienen que ver con asegurar que la persona es quien dice ser que no haya espacio para la suplantación de la identidad a través de los múltiples mecanismos que el cibercrimen hoy en día tiene desarrollados y va a seguir desarrollando y todo esto acompañado de un escenario de deficiencia operacional para las entidades porque evidentemente se eliminan todos los procesos físicos de atención papeleo procesos en back office con la consiguiente reducción de costes ¿no? más allá evidentemente de la buena experiencia que se le da al usuario en el canal digital ¿no? y la posibilidad de tener de manejar no solamente un tipo de biometría sino varias lo que le llamamos nosotros la biometría multifactorial y esto pues depende de cada caso de uso de cada necesidad que tenga cada cada empresa cada institución facial es una de ellas pero también están disponibles pues la dactilar la biometría de voz y una cosa muy interesante que también les voy a hablar eh en un momento que es la biometría del comportamiento ¿de acuerdo? entonces todo esto acompañado de una plataforma multibiométrica pues le da a las entidades a los bancos íntex la flexibilidad suficiente para adoptar los mecanismos que se adecúen mejor a cada caso de uso ese es el onboarding ¿no? la primera vez que adquiero a un cliente la primera vez que lo lo registro en un canal digital lo registro en base de datos lo convierto en un cliente verifique su su digamos su documento de identidad lo crucé contra base de datos gubernamentales por ejemplo ¿no? registros civiles y otros lo validé con listas negras en fin ya lo en términos coloquiales lo onboardee una vez que el cliente está onboardeado y adquiero yo un patrón biométrico puede ser facial puede ser voz huella lo que comentamos hace un momento a ese cliente eh el banco puede decidir por ejemplo hacerle una autenticación reforzada o lo que se llama como doble factor o multifactor de autenticación por ejemplo para hacer un login a la app o para cuando quiere hacer un una transferencia un P2P de un monto mayor bueno tómate un selfie por ejemplo o cuando el cliente va a modificar algún dato sensible el número del celular el correo electrónico bueno quiero asegurarme que eres tú tómate un selfie ahí hablamos de la autenticación es decir todas las posibilidades que tiene la entidad para eh basándose en en la adquisición en el onboarding del patrón biométrico pues autenticarlo en los casos de uso que 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 definan ¿de acuerdo? con cara con huella con voz o con comportamiento entonces en la autenticación típicamente ya es un mundo más transaccional ¿no? a diferencia del onboarding que es la la adquisición del cliente inicial con todos los temas KYC que hablamos la autenticación ya es oye ya eres mi cliente yo quiero autenticarte digamos con algunas biometrías en algunos casos donde yo defina por parámetros de riesgo o por lo que fuera digamos ¿no? evidentemente todo esto apuntando a un entorno con una reducción de fraude y la mayor seguridad en en el en el ámbito transaccional del cliente y sin descuidar por supuesto la experiencia usuaria ¿no? entonces aquí los conceptos clave en la autenticación eh multibiométrica están por un lado pues la multifactorial es decir la posibilidad o la flexibilidad de echar mano de eh cualquiera de las que mencioné por detrás de manera subyacente la tecnología evidentemente ¿cómo no? está la inteligencia artificial algoritmos modelos de machine learning que son los que se van tuneando y modelando en el tiempo a lo largo de todos estos años en un montón de clientes en un montón de países y pues con tasas de acierto que son superiores al noventa y nueve punto nueve nueve ocho testeadas contra eh algoritmos y baterías de prueba eh de entidades globales de referencia como puede ser el NIST por ejemplo ¿no? el Instituto de Estándares Encológicos de de Estados Unidos. Eh aquí quisiera hacer un un breve paréntesis para hablarles un poquito del comportamiento ¿no? porque quizás la audiencia está bastante familiarizada con las biometrías eh facial ¿no? que en los últimos yo les diría tres cuatro años han tenido una curva de adopción bastante pronunciada hoy casi como un estándar digamos ¿no? eh huella voz un poquito a menor escala es cierto pero se viene también ¿no? pero comportamiento es algo que sí estamos viendo que se va también despertando bastante interés en el mercado sobre todo en en sector financiero bancos fintechs y se trata de que cada uno de nosotros tenemos lo que se llama lo que se llama una la huella digital que no no es la huella dactilar sino la huella digital es dejamos una traza de nuestro comportamiento en el entorno digital ¿cómo cogemos el dispositivo celular? ¿con qué inclinación? ¿con qué intensidad apretamos la pantalla? ¿cómo nos movemos entre diferentes opciones del menú? ¿con qué velocidad digitamos? ¿desde qué red nos conectamos? ¿desde qué dispositivo nos conectamos? ¿qué versión del sistema operativo? etcétera etcétera todo eso configura una huella un comportamiento que termina siendo también una biometría biometría del comportamiento ¿de acuerdo? entonces más allá de asegurar por ejemplo que la persona es quien dice ser en un onboarding o de asegurar que la persona es quien dice ser cuando está haciendo login a la app la biometría de comportamiento te permite que a lo largo de la sesión podamos identificar que realmente la persona es quien dice ser por la forma como está interactuando en el canal digital y si se detecta alguna desviación nuevamente gracias a modelos algoritmos de inteligencia artificial de machine learning pues eso dispara automáticamente una alerta que en función a su probabilidad de riesgo o de fraude puede gatillar acciones automáticas como por ejemplo una desconexión automática de la sesión o por ejemplo pedirle un challenge al usuario oye sabes que tengo dudas de que seas tú por favor quiero verificar que realmente eres tú tómate un selfie y se toma una selfie y bueno y la persona si es va a poder continuar y si no es si ha sido una suplantación en la sesión pues el suplantador no va a pasar la variación facial o se va a retirar digamos entonces la biometría de comportamiento se caracteriza porque es una una verificación de manera silenciosa es totalmente transparente para el usuario y actúa absolutamente en línea en tiempo real está la capacidad para identificar comportamientos anómalos y tomar una acción en ese mismo en ese mismo momento todo esto que estamos conversando con respecto al onboarding la validación la autenticación perdón o la biometría de comportamiento diferentes biometrías está soportado por lo que nosotros llamamos nuestra safety identity platform si es una plataforma donde la finintec el banco en tiempo real puede gestionar monitorear monitorizar todas las transacciones que están ocurriendo sus canales digitales de acuerdo es una plataforma flexible creada y pensada para una gestión integral de la identidad de los clientes ok y tiene varios módulos por ejemplo el módulo de capis y operaciones en un back office bancario por ejemplo se puede ver en tiempo real los onboardings o las autenticaciones los resultados de ese onboarding las imágenes que se utilizaron qué resultados hubieron pasó la prueba de vida no pasó la prueba de vida pasó el matching facial se fue al registro civil a consultar si con qué resultado toda esa trazabilidad se tiene disponible en este módulo por ejemplo no el módulo antifraude acá no voy a pasar al detalle por cada uno de ellos pero quiero decir hacer un par de pinceladas por ejemplo en antifraude si la entidad ha intentado o alguien ha intentado hacer una transacción fraudulenta por ejemplo presentó un rostro que era en realidad una foto o un vídeo intentando suplantar a una persona esa esa ese rostro fraudulento se introduce una blacklist de tal manera que si pretende hacer un siguiente caso de suplantación se hace una verificación 1a n se verifica que está en la lista negra y se le rechaza automáticamente módulo de antifraude por ejemplo no otro módulo interesante por ejemplo es el de inteligencia artificial ahí tenemos muchos clientes que suelen hacer el onboarding por ejemplo con el documento de identidad de cada país no el dni o en el caso de 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 perú de otros países la credencial para votar de méxico del ine etcétera pero hay clientes que también dicen oye yo necesito hacer un boarding con algún documento específico una licencia de conducir algún documento de extranjería con la plataforma el cliente tiene la posibilidad de modelar automáticamente documento no por ejemplo una licencia conducir por ejemplo simplemente utilizando este módulo en pocos clics puede llegar a modelar ese documento y a partir de ese momento con nuestra solución de onboarding puede comenzar a darle de alta a clientes que presenten ese tipo de documento por ejemplo aquí hay un concepto muy potente que siempre me gusta hacer es énfasis que es la protección integral del customer journey estas estas soluciones que tenemos en faith y que apuntan al onboarding y a la autenticación como les comentaba hace un rato en realidad tienen una cobertura cubren todo el ciclo de vida de de del cliente con el con con el canal digital del banco por ejemplo de la fintech desde el onboarding ya ya hemos hablado del onboarding no presentas tu documento de identidad este se te hace la prueba de vida se te hace la la metida facial o lo que fuera ya te adquirí como cliente como ya te adquirí luego tú puedes transaccionar y yo decido por ejemplo con el login te pido que me presentes la selfie ya estoy ya hice el login por ejemplo y puede ser que no lo haya hecho con selfie por ejemplo con algún otro método pero estoy logueado y estoy en el menú de la app para hacer transferencias consultas con comportamiento biometría de comportamiento monitoreo en tiempo real y verifico que eres tú que te estás comportando como tú te comportas usualmente porque la idea es que se arma un patrón biométrico de la persona con nombre y apellido hoy estoy detectando que estás digitando con una velocidad inusual te estás conectando de una red inusual un ratito quiero verificar que sea esto no o cuando estoy transaccionando le voy a mandar un dinero por un monto que no suelo hacer cinco mil diez mil no a ver vamos a meter una autenticación reforzada multifactor por favor pon tu cara o por favor pon tu huella y hasta que me hago logout de la sesión entonces todo el journey digital del cliente está absolutamente protegido desde la adquisición inicial onboarding hasta que termino y hago cierre de cierre de sesión antes de presentarles una demo muy rápida quiero hablarles de algo que se viene no este seguramente algunos de ustedes han oído sobre la el self sovereign identity no la identidad soberana así como hoy tenemos muchos de nosotros wallets donde podemos hacer pagos con tarjetas que están introducidas en la wallet y vamos al supermercado una tienda y presentamos el acercamos el celular al pós o al tpv lo mismo va a suceder con los temas de identidad nosotros en fe y si como siempre a la vanguardia nos mantenemos siempre a la vanguardia de los temas de identidad digital hemos desarrollado nuestra wallet cómo va a funcionar esto y esto se viene muy pronto así como tengo yo wallets bancarias donde pongo meto tarjetas y medios de pago se vienen las wallets de identidad una wallet en la cual yo como usuario voy a darle de alta a mis credenciales puede ser un documento nacional de identidad pues la licencia de conducir datos demográficos y yo usuario voy a decidir a quién le traslado y a quién no le traslado mis datos voy con mi wallet a un banco para hacerme cliente y yo con mis permisos a través de mi wallet puedo trasladar mi información personal a ese banco y el día que no quiera seguir siendo cliente de ese banco yo revoco los permisos y esa información es retirada de las bases de datos del banco puedo dar permiso también para compartir información del banco a al banco b entonces todo esto bajo el concepto como mencionaba hace un momento de la identidad soberana o self sovereign identity esto es una cosa que se viene ya trabajando en varios ámbitos va a ser el estándar pronto la identidad soberana a través de estas wallets y por supuesto nosotros como faith y estaremos y estamos ya presentes en este tipo de tecnologías que van a tener una ruta de evolución muy muy rápida aquí la idea es que al usuario se le devuelva el control de sus datos cosa que la verdad que se ha ido perdiendo un poco en el tiempo con todos los procesos de alta todas las empresas piden datos gestionan datos de los clientes y a raíz de eso pues surgen las famosas leyes de protección de datos personales que en realidad el control la devolución del control a los usuarios es lo que se busca con este tipo de iniciativas no vuelves de identidad quiero terminar esta parte con tres ideas digamos de cierre no tener siempre presente el equilibrio entre lo que es seguridad y UX no se debe sacrificar una por otra las dos por igual para que esto tenga realmente una adopción exitosa estas tecnologías las tenemos en adaptación constante cibercrimen regulación etcétera nos obligan o avances tecnológicos cambios de sistemas operativos nuevas versiones de browsers nos obligan a nosotros a estar siempre al a la par de esa evolución y en constante cambio o mejora la tecnología y por supuesto siempre la óptica de reducción de costes porque estos procesos digitales pues implican una eficiencia relevante para la para las compañías en términos de procesos operativos y costos hasta aquí es con llegó con esta presentación yo voy a proyectar a continuación una demo que es muy rápida para que ustedes se queden con el sabor digamos de lo que hemos hablado un poquito es un vídeo que demoran nomás de dos minutos y aquí vamos a ponerlo aquí estamos entonces esto que van a ver es cómo se ve es una demo la verdad que tenemos en feifi con esto no es el look and feel que va a tener una cinta con un banco porque estas estas cosas digamos estas tecnologías se integran dentro de los ecosistemas digitales de los bancos de las de las fintechs o sea se integran las librerías las apis dentro de la las aplicaciones móviles o web no esto es una demo nuestra que hemos desarrollado para efectos didácticos y es como se ve un onboarding no cierto entonces por ejemplo yo soy de perú voy a estoy haciendo un onboarding con mi documento de identidad peruano presento el dni el anverso voy a ir pausando no porque esto me permite explicarles fíjese que la la tecnología se dio cuenta que es un dni válido y lo capturó automáticamente no se puso como en color verde en ese instante ha hecho una captura de la imagen y también una captura por ocr de toda la información del documento del anverso lo propio con el reverso el cliente no hace más que presentarlo detrás de la cámara en en muy pocos segundos se hace una captura automática y ahora viene la la parte biométrica la toma de la selfie el usuario pone su rostro esto es fíjese que hace un ratito se autocompletó una circunferencia no el usuario no hace nada es como el acto más natural de tomarse una selfie la tecnología es capaz de asegurar de que es un rostro vivo porque se va a conducir una prueba de vida y aquí se comienzan a ver los resultados no se superó la prueba de vida no fui una foto no fui un vídeo no fui un deep fake que traté de suplantar a alguien no fue un rostro vivo luego hizo una matching biométrico facial entre la selfie y la foto del documento de acuerdo luego me presenta los datos que se extrajeron mediante ocr de la cédula del documento de identidad se pueden ver las imágenes que se capturaron el anverso el reverso de la foto les decía no por ocr ustedes los bancos las entidades pueden tener toda la información esto se puede utilizar por ejemplo para prellenar un formulario y que el cliente no tenga que estarlo llenando desde cero o popular una base de datos con información del cliente que se está mordeando por ejemplo no absolutamente todo lo que está en la cédula se extrae mediante ocr se hace una verificación de ciertos datos del del cliente por ejemplo en este caso yo hice el onboarding con un dni que estaba caduco y de hecho el proceso se dio cuenta y lo rechazó por documento ha sido expirado y así se pueden exponer cualquier regla con respecto por ejemplo a mayoría de edad no por ejemplo fecha de nacimiento o expiración del documento y finalmente el cruce contra registros oficiales gubernamentales en el caso de perú estamos conectados con el registro de perú que se llama el reniec y hacemos también una biometría contra la foto de reniec acá la idea es completar cerrar el círculo de seguridad no me guío solamente el documento que me presentan sino me aseguro que el documento sea fidedigno que esté conforme a lo que el registro civil oficial tiene registrado a nivel de foto y a nivel de datos y de esa manera se cierra un proceso de onboarding súper seguro han visto muy sencillo muy intuitivo sin fricción y muy rápido y esto es hasta aquí hasta aquí llego con mi presentación bueno estamos aquí llegando al fin del del tiempo pero si tenemos unas preguntas que me encantaría llegar a ellas vamos a empezar con ana ramos hola gracias por la pregunta dice comprendo que la autenticación se puede hacer mediante la herramienta de face y ahora bien para ellos necesito saber haber capturado antes la biometría cómo se hace ese proceso para mis clientes antiguos perfecto es una pregunta muy interesante porque de hecho hay casos de clientes que tienen ya han abordado clientes con alguna otra tecnología y tienen guardadas las imágenes por ejemplo no ese caso por supuesto que se puede gestionar en ese caso lo que hacemos es esas imágenes que han sido adquiridas con alguna otra solución se convierten a patrón biométrico que maneja nuestra tecnología para eso evidentemente hay requisitos de calidad que deben de cumplir esas imágenes que el ya tiene tienen que ser imágenes faciales que cumplan con los estándares de por ejemplo nitidez fondo hay diversos estándares que deben de ser cumplidos si eso se cumple se convierte en patrón biométrico y con eso se puede conducir una autenticación con nuestro motor la otra opción es empezar desde cero desde el onboarding digamos adquiriendo los clientes con nuestra tecnología y comenzar a armar desde cero la base de datos con patrones biométricos nuestros pero en el fondo ambos escenarios son este solucionables buenísimo y aquí y ederson villamagua pregunta sus soluciones de biometría también posee firma electrónica si excelente pregunta así es dentro de los procesos de onboarding típicamente terminan con una contratación digital de algún producto una apertura de cuenta un desembolso de crédito nosotros complementamos el onboarding con soluciones por ejemplo de firma y tenemos firmas de varios sabores no puede ser firma electrónica simple y dependiendo de lo que de lo que pida la el banco a la institución tenemos también firmas cualificadas estamos integrados con firmas acreditadas en los diferentes países de tal manera que dependiendo del caso de uso se pueden utilizar firmas electrónicas simples o firmas electrónicas cualificadas no es es una api de firma que recibimos los documentos los contractuales y le impostamos la firma electrónica o la firma digital según sea el caso ya nos ramos tiene una segunda parte de una segunda pregunta dice se le co si le comparto mi información con un banco como hace la devolución si el banco ya ha hecho un backup cómo funciona estas wallets son pagadas los datos de identidad biométricos siempre estarán en la nube ya esa pregunta está dirigida a lo que se viene de las wallets de identidad no esto se basa en un concepto de interoperabilidad es decir cuando un usuario consciente que trasladar sus datos a un banco por ejemplo y cuando la revoca esos esos es ese consentimiento se van a desarrollar patrones o estándares de interoperabilidad para que esa información en el onboarding viaje hacia el banco y en la desvinculación sea eliminada del banco eso se resuelve con estándares de interoperabilidad que esos estándares tienen que irse definiendo y evolucionando en el tiempo evidentemente los datos biométricos asociados a una billetera de identidad evidentemente las tecnologías subyacentes más allá de la billetera está por ejemplo tecnologías como las redes blockchain que aseguran digamos la la persistencia de este tipo de información y mira y por último edison tenía una segunda gracias por las preguntas y si ustedes tienen conexión con el registro civil de cada país para validar la información así es nosotros dentro de nuestro lineamiento de adaptarnos a la regulación de cada país hemos desarrollado los conectores con cada servicio con cada registro civil o entidad gubernamental tenemos a la fecha no sé quizás más de 20 conectores desarrollados en los diferentes países donde para cumplir un proceso de onboarding el círculo que le llamo no robusto y seguro vamos contra esas bases de datos oficiales bueno muchísimas gracias bruno por contarnos un poco más acerca de face y mostrarnos los beneficios de face the identity platform ha sido realmente valioso tanto para mí obvio como a mí como para la audiencia no gracias aún ha sido un placer compartir con ustedes gracias por el espacio y saludos a todos gracias lamentable se nos ha terminado el tiempo nos pasamos un poco gracias por quedarse con nosotros quiero agradecerle a nuestro partner facebook porque sin su apoyo esto no sería posible si quieren obtener más información sobre facebook les dejamos la información en el chat les recomiendo contactarlos porque tanto sus soluciones como su equipo son realmente de clase mundial ya vamos llegando al final pero antes de despedirme quiero recordarle que ya lanzamos la convocatoria para participar en los premios a los innovadores financieros en las américas de fintech americas una iniciativa que año tras año reconoce y honra a los profesionales equipos y instituciones que están liderando la innovación en la región le dejo con un vídeo en el que podrán obtener más información sobre los premios y qué representan para la comunidad y cómo participar y además le compartiremos información en el chat muchísimas gracias